Música Bueno ya de vuelta en viva la mañana la segunda parte de nuestro programa que amamos compartir con todos ustedes y miren nada más como estamos decorados esta mañana ya con los arreglos del día del cariño, día de la amistad gracias a Cisa Flowers por arreglar tan bello estos arreglos, miren que preciosura nos han dejado aquí con el espíritu del cariño y del amor Y el arreglo que le dieron hoy a María René también Sin duda alguna María René, si esa oportunidad tan linda que tuviste desde muy tempranito de iluminar tu día con estas hermosas flores tulipanes y tus or... ¿Cómo se llama? Ortencias Ortencias Muy muy lindas y por supuesto, estamos ya en el mood del día del amor, de la amistad, del día de San Valentín, como usted le quiera poner Hoy es un día especial, un programa muy muy especial para todos ustedes, así que no se vayan a despegar por nada que nos la vamos a pasar muy bien, ¿o no chicos? Claro, muchos sorpresos que tenemos preparados para todos ustedes, artistas que van a ser parte también de esta celebración y también muchas sorpresas que usted no se puede perder, es cierto, el año tiene 365 días y todos los años chicos tiene que ser día del cariño, del amor y de la amistad Pero hoy es el día representativo, que se vale, la excusa perfecta para compartir y dar un poquito más de lo que todos los días tenemos que dar, ¿verdad? Definitivamente es un día excusa para poder compartir un poco más y para tal vez ser un poquito más detallistas Pero todos los años son una oportunidad muy especial y la oportunidad perfecta para que usted le pueda compartir y le pueda demostrar a esa persona que tanto quiere Tanto pareja como amigos y familia, cuánto los quiere, cuánto los aprecia, así que todos los días es una excelente oportunidad En realidad es mañana, ¿no? Exactamente, mañana es mañana Nos empezamos a halagar a todos ustedes en casita, ¿y por qué los queremos tanto? Porque nos gusta compartir con ustedes, compartimos esta excelente nota de uno de los mejores maquillajes y escuelas Estudios de maquillaje aquí en nuestro país, The Maud, vamos a ver La semana pasada conocimos Maud, Makeup Designer, una academia que está reconocida a nivel internacional y a nivel mundial como la mejor academia de maquillaje Y el día de hoy vamos a conocer un poco más acerca de sus cursos académicos y de la carrera profesional de maquillista Inicialmente tenemos nuestro curso de automaquillaje En nuestra sociedad nos preocupamos mucho por nuestra apariencia, nuestro diario de vivir El curso de automaquillaje nos enseña cómo resaltar nuestra belleza con técnicas básicas Para aquellas personas que no tengan la facilidad de maquillarse por sí mismas En el curso de automaquillaje dentro del temario completo está el cuidado de la piel, correcciones y base de maquillaje, maquillaje de mejillas y labios, maquillaje de ojos, maquillaje de día, maquillaje de tarde y noche y maquillaje de fiesta Maquillarnos es el arte de realzar lo veo de nuestro rostro, minimizar lo imperfecto y definir el propio estilo Dentro de nuestros cursos también tenemos nuestro curso Love Makeup Si tu hobby es el maquillaje, este es el curso diseñado para ti Este curso va dirigido a las personas que realmente les apasiona el maquillaje y lo realizan como hobby durante su diario de vivir o los fines de semana Y que maquillan a sus amigos, a sus familiares o a cualquier persona Aprenderás diferentes tipos de rostros, coberturas, correcciones, como escoger un look adecuado, como mezclar colores, aplicación de pestañas postizas, como afinar el rostro utilizando el rubor, como embellecer los labios y aplicarte un look natural, un look de noche y un look de día De todo, ¿verdad? De todo, así que es por eso que ustedes se ven hermosas, miren Gracias a todos, excelente maquillaje, excelentes maquillistas y por supuesto una excelente academia para poder aprender a maquillar Saludos a Dani, que hace posible estos rostros todas las mañanas Vamos a pasar a comer, sí, una de las partes favoritas aquí en Viva la Mañana, ¿verdad? ¡Verdad, querido! Porque como casi no nos gusta Jaime, buenos días ¿Qué tal, chico? Buenos días, pues aprovechando que ya viene el día del amor, el día del cariño, vamos a preparar unas deliciosas empanadas Están rellenas de pollo, pero uno siempre se complica con el relleno, no hay que freírle cebolla, hay que hacer un montón de cosas Pero ahorita les voy a dar un tip súper fácil, solo el pollo cocido, el chile pimiento picadito con apio y solamente olivelli light de Annabelli Y ya, no necesitamos hacer nada más, ya está todo el sabor, el aderezo que lo trae la mayonesa en sí Y miren qué fácil, más fácil, pues, hacer empanadas, imposible, gracias Annabelli Muchas gracias Gracias Chicos, disfrútenlo Es tu regalo para nosotros El cariño, el tip, el tip para todos, por supuesto El día del cariño, gracias, nos vemos Gracias, Jaime, qué delicioso Bueno, lo que nosotros comemos queremos compartir también con ustedes todos los tips que Ale Guzmán nos trae Hablando de tips Mañana, es hablando de tips La tipster, es la mejor, veamos ¿Qué tal amigos, cómo están? Soy Alejandra Guzmán y les doy la bienvenida a la tipster Seguimos en busca del lugar ideal para celebrar el día del cariño Y hoy les voy a presentar esa opción Estoy hablando de Vesuvio Conocido ya por su trayectoria Vesuvio es el lugar donde los guatemaltecos comemos la pizza como debe ser Este es su año 48 y sigue creciendo Hoy visitamos su más reciente restaurante ubicado en San Cristóbal sobre el bulevar principal Encontramos un lugar amigable, con parqueo, de ambiente acogedor como solo Vesuvio suele ser Además de área de niños y área especial para eventos con un excelente servicio Y donde aprendí a hacer las pizzas fue en Napoles Entonces el origen de las pizzas Y también donde aprendí a hacer metro y medio metro En Sorrento Entonces ahí viene la trayectoria Después vine aquí, gracias a Dios, toda la gente Me aplaudí porque el modo de la pizza es verdadero napoletano En Napoles se trabaja solo con este tipo de horno Entonces yo aprendí de joven, verdad, porque mi padre era constructor Yo sé, lo sé hacer con mis manos La más y todavía la sigo haciendo con mis manos Todo esto es una trayectoria larga para trabajar Y hasta gracias a Dios, el público de Guatemala, la gente le gusta Es un agradecimiento para nosotros Que le gusta todo, niña, grande, chiquita, mediana, de todo No es una pizza sofisticada, sofisticada Es una pizza como nací la pizza Y lo que estuve en Napoles se la fue a ver Esa es la verdadera pizza napolitana Y la gente siempre me viene a saludar Me viene a dar las gracias Por el buen alimento que le estamos dando, verdad Y si estás buscando Donde pasar un momento especial con tu familia y amigos Vesubio es la opción Disfruta de su amplio menú en comida italiana Y las pizzas elaboradas con ese sabor único Que solamente puede provenir de un horno que calienta la leña Con amor desde la semilla No te olvides que puedes pedir a domicilio al 2323-2323 Y disfruta el delicioso sabor de una pizza con secreto italiano Y en el clásico horno de leña Como solo Vesubio sabe hacerlo Muy bien, ahí tiene una excelente opción Para poder celebrar este fin de semana El día del amor y la vista Vesubio es un lugar que está diseñado Para que usted se lo pase muy bien Soy Alejandra Guzmán Y nos vemos la próxima semana con más tips Recuerda buscarme siempre a través de las redes sociales Que aparecen en pantalla Y estar pendiente de las promociones Que tenemos junto con Alcatel One Touch ¡Qué delicioso! ¡Qué rico! Hasta se me antojó la pizza ¿Verdad? Sí, qué rico, ¿verdad? Pero bueno, junto con esto Tenemos que seguir compartiendo con todos nuestros televidentes Excelentes recomendaciones Es que hay productos colombianos en Guatemala Que vienen a ayudarnos a todos a ser más bellos Y ser más bellas Es que el secreto de la belleza colombiana Sí, ya está aquí en Guatemala Jaico Natural Desarrolla productos realmente naturales Que previenen Cuidan y protegen su piel Del daño ocasionado por el paso del tiempo Y la contaminación Busca nuestros protectores Desmaquillantes Los exfoliantes Hidratantes Y cremas anti-edad Que junto a los beneficios de la naturaleza Harán que su piel luzca bella O encuentre Jaico Natural en supermercados Las Zorra y Paico Pregunte por las promociones de temporada Usted tiene que lucir bella y joven ¿Cómo lo puede hacer? Lo puede hacer gracias a Jaico Natural Así que recomendación A esta hora de la mañana Nos cae muy bien, ¿verdad? Uy, exfoliate de chocolate Qué rico Qué rico Aparte después te lo puedes comer ya Aprovechando que Aprovechando Lo tenés acá y En andojos de chocolate Bueno, Jaico Natural Súper recomendaciones esta mañana Y también tenemos que hablar De los espectáculos La farándula Ale, si puedes acercarte por favor Porque en este Día del Cariño La amistad Bienvenido Vamos a hablar de algo en particular ¿No? Los tulipanes Qué lindos, ¿verdad? Pues sí, tengo noticias del mundo Son tulipanes Tulipanes Eh... Ok Bueno, hablamos de varias noticias del mundo Del espectáculo Pero aparte al rato les tengo Qué lindo recuadro tienes, Ale Te iluminan los de los tulipanes En el tulipanes Tienen globos Tienen globos por detrás Se les dejó de tarea Pero bueno, hablamos de las... Will Smith regresa al mundo de la música ¿Te acuerdas que Will Smith empezó? Bueno, en el príncipe de Bel Air ¿Tú es el rollo? El de Prince of Bel Air Y luego se dedicó full al... 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 Al cine Pero ahora parece que regresa Y adivinen con quién está Haciendo una... Una obra Una obra no Un disco ¿Con qué? ¿Con quién? Con Kanye West Con Kanye Con Kanye Con Kanye Con Kanye Con Kanye Las Kardashian lo dicen Kanye Kanye Sí, como ellas me caen un poco mejor Que otras, ¿verdad? No, pero... De verdad es tarde Que gracias a Kanye West Will Smith ya va a ser conocido Como lo hicieron con Polmo Kanye Exacto Solo falta de... Sí, sí, sí Pero dice que sí Que en la promoción de esta última película Que se llama Focus Que es la que acaba de hacer Ahí lo están entrevistando sobre el tema Y dijo, sí Puedes volver a la música Y lo haré de la mano De alguien que verdaderamente Está metido en el rollo ahorita Que es Kanye West ¿Te parece? Sí Todo bien, ¿verdad? Bueno, y todo lo que él se propone Creo que lo logra, ¿verdad? Es una de esas personas tan interesantes Es un rey nidas Nidas del espectáculo Exactamente Y él dice, bueno, yo lo voy a hacer Aunque quede muerto Pero lo voy a lograr Y admirable es solo como... Y lo vamos a ver haciendo Sí, él es muy insistente Él es una leyenda Es perseverante Y es admirable No solo a nivel profesional Pero también personal Él es un robot también También es un robot Y es Hancock O sea, no es todo Él es todo Pero lo que me diga Es que siempre está de negro Ah, no, no Siempre está de negro Muy bien Y también está buscando la felicidad Siempre la está buscando Siempre está buscando la felicidad Que nos esperamos con prisa Porque tenemos poco tiempo Pero Neil Patrick Harris Va a ser el host de los Óscares De este domingo en 8 El 22 de febrero Y él fue más allá Y dijo, bueno, yo voy a hacer La ficción del Óscar Pues me disfrazo de Óscar Entonces se disfrazó Completamente de Óscar Se pintó completamente de dorado Para, pues, fotografiarse Para la revista Entertainment Weekly Y posar así Como el propio premio Óscar Recuerden que el premio Óscar Es una estatuilla masculina Y él, pues, obviamente dijo Me voy a pintar Buena portada Buena idea La verdad que sí Creativo La verdad que sí Y bueno, les comento De una banda latina Que se llama Elastic Bond Cambiando de tema Que ha decidido sacar Un video musical Protagonizado por Robots Que no son Will Smith Pero bastante romántico Para este día del cariño Me esperen que lo diga un pedacito ¡Qué lindo! Oigan pues Cero gravedad En las nubes Esto es real No lo dudes Eres la playa de mi arena La música que suena Que corre en mis venas La corriente que me lleva Contigo ves que yo quiero estar No me importa nada más Quiero estar contigo Contigo ves que yo quiero estar Con Wally y Eva ¿Se acuerdan? Pero Son como muchos Ladies Gaga Pero bueno Pero ya la inspiración Sirvió Y dio fruto Pero bueno Les iba a comentar Esas parejas del mundo Del espectáculo Que Tiene que ser el movimiento El tulipán Y tienen Esas parejas que han durado muchísimo Es un efecto Del mundo del espectáculo Gloria y Emilio Estefan No están en el orden Que yo las puse Pero bueno Juntos desde 1978 Un ejemplo de pareja Se conocen desde el 76 Pero se casaron en el 78 Enrique Iglesias Bueno Como ustedes quieran jóvenes El orden Allá adentro ustedes lo deciden Y yo aquí voy a ir adivinando Cómo lo van a poner ustedes Pero bueno Ahí está Enrique Iglesias y Ana Kurnikova Juntos desde el 2002 ¿Siguen juntos? ¿Ellos se han separado o no? Los han casado Los han divorciado Pero siguen juntos En teoría siguen juntos Bueno Esa es la noticia más importante ¿De cuándo? ¿Sí? ¿Dos mil qué? ¿Dos mil dos? Los Beckham Los Beckham juntos Desde 1999 Ya llevan rato Bastante Llevan rato El adecuó Eduardo Capetillo Y Vivi Gaitán Se casaron Se casaron En 1994 Yo estaba enamorada De Eduardo Capetillo ¿Qué te parece? ¿Quién más? ¿Quién más? Humberto Zurita Y Christian Bach Están casados Desde 1986 29 años de casados Este año Lo bonito de estas parejas Es que no se les ha escuchado Que es lo que decía Que una persona De admirar No solo a nivel profesional Sino también personal Sí, desde el 98 Se ha casado con Jair Pero también hay rumores De que se estaban separadas Que se habían rumores Y todo Pero hasta ahora No se ha oficializado Que se hayan separado ¿Quién más? Ahí tenemos a Kurt Russell Y Goldie Hunt Que se conocen Desde el 78 Pero se casaron En el 83 Sí 32 años de casados Kevin Bacon Y Kyra Sedgwick Ellos se casaron En 1998 También Ya llevan